¿Qué es el Poder Legislativo y el Poder Legislativo? ¿Qué es el Poder Legislativo y el Poder Legislativo y el Poder Legislativo? ¿Qué es el Poder Legislativo y el Poder Legislativo y el Poder Legislativo? ¿Qué es el Poder Legislativo y el Poder Legislativo y el Poder Legislativo? Muy mal le queda al Presidente del Senado ser quien esté incitando a desconocer porque entonces aquí se va a querer enjuiciar a cualquier magistrado que dé una sentencia que no le caiga bien al afectado. A mí me parece que la actitud del Tribunal Superior Electoral es correcta.